Y el ciclo de cine de verano que la Belegación de Cultura pone en marcha contando con el apoyo del Departamento de Playas ya se está celebrando en periodo estival y arrancó anoche en Getález, donde más de 300 personas se dieron cita junto al Módulo Central de Servicios para Presenciar la Proyección de la Película de Animación Ferdinand. El ciclo de cine de verano continuará el próximo miércoles a partir de las 10 de la noche en la playa de El Concillo, concretamente en la zona de los pulpos con la proyección del largometraje Hotel Transilvania 3.